Que Dios, tu es mi vida Padre, tómalo a Jesús, como una ofrenda para ti Dios eterno, recébalo a Jesús. ¡Gracias te damos Dios! Tuyo soy mi Señor, tu es mi vida Mi carne es débil, pero tú eres fuerte Ayúdame Señor, llevando así Mi mano de la tuya hasta la muerte Ayúdame Señor, llevando así Mi mano de la tuya hasta la muerte Que no siga a mi alma los placeres De este mundo engañador no quiero nada Solo querer lo que tú solo quieres Solo confiar en ti es mi deseo Solo querer lo que tú solo quieres Solo confiar en ti es mi deseo Oh, te alabamos Jesús Peticimos tu nombre A cada día Dios Todas las cosas tuyas Padre Mi vida también Gloria a Dios Gloria a Dios Atrás quedan los rasgos tentadores Con que engañan los rasgos tentadores Con que engañan la oveja descariada El mundo y sus halagos seductores Lejos de ti Señor no quiero nada El mundo y sus halagos seductores El mundo y sus halagos seductores Lejos de ti Señor no quiero nada Limpia Señor no quiero nada Limpia Señor mi corazón de mis maldades Borrán dolor de mis iniquidades Ayúdame Señor, quiero ser bueno Que huya de mí la sombra del pecado Ayúdame Señor, quiero ser bueno Que huya de mí la sombra del pecado Y aquí el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dice tu palabra Señor Gracias por limpiar mi vida No, 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 no No, no, no No, no No, no 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 Gracias.